Muy buenos días a todos los pensionados y los bolivarenses que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales oficiales de la Gobernación de Bolívar para conmemorar el Día del Pensionado. Mi nombre es Andrea Noriega y los estaré acompañando en esta jornada desde la Casa de la Moneda. Sede Alterna de la Gobernación de Bolívar. Elizabeth Cuadro, servidora pública de nuestra entidad, iniciará este día con una oración. Damos la bienvenida a la persona más importante de este evento, nuestro Padre Celestial, quien ha permitido que hoy nosotros como gobierno le podamos a ustedes hacer un reconocimiento merecido que lo tienen por la labor que ustedes desempeñaron cuando estuvieron vinculados a nuestro departamento. Fueron pilares fundamentales en la construcción de la entidad territorial que hoy presta unos servicios con calidad y eficiencia a la comunidad. Por eso en este momento los invito a que se dispongan a honrar a nuestro Padre Celestial. Iniciamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias por habernos permitido un nuevo día de vida. Gracias también por permitirnos disfrutar de este evento. Señor, te pedimos que seas tú guardando la vida de cada una de las personas que estamos involucradas aquí en este evento. Guarda la vida de nuestros gobernantes. Dale mucha sabiduría para que puedan hacer una gestión importante y con calidad. Bendice al gobernador de Bolívar, el doctor Vicente Vélez. Bendice a nuestro secretario de Hacienda, el doctor Germán Baños Benavides. Y especialmente bendice al doctor Víctor García Ferrer para que tú le llenes de la sabiduría para que él continúe con esta importante labor que está desarrollando en pro de los pensionados de nuestro departamento. Gracias, Señor, por cada uno de los pensionados de la gobernación de Bolívar. Gracias, Señor, porque tú les has permitido a ellos disfrutar de una pensión. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando su familia, guardándolos a ellos, guardando su salud y permitiéndoles que día a día crezcan más en ti, en el conocimiento de ti y de tu palabra para que en un final puedan estar felices con Cristo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Víctor García Ferrer, director del Fondo Territorial de Pensiones, se dirige a ustedes con unas importantes palabras. Esta es una fecha especial para todos nosotros, el Día del Pensionado. De todos ustedes que con su cariño, su trabajo, su amor y su empeño ayudaron a construir este gran departamento. Es por esto que con todo nuestro cariño, de parte de la gobernación de Bolívar en general y en particular del Fondo Territorial de Pensiones, hemos preparado esta programación a fin de celebrar este día. ¡Feliz Día del Pensionado! Nuestro gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blelescab, se dirige ante ustedes con unas palabras de gratitud por todo el esfuerzo que han dedicado durante años a la construcción de esta entidad. Hoy, Día Nacional del Pensionado, quiero expresar mi sentimiento de gratitud por el trabajo que han realizado durante todos estos años para la gobernación de Bolívar. Cada esfuerzo ha valido la pena. Sus aportes han significado mucho para el fortalecimiento de la institucionalidad y la construcción de nuestra entidad. Largas horas de trabajo y de sacrificio y un gran sentido de compromiso ha caracterizado durante todo este tiempo. Debido al COVID-19, no pudimos conmemorar esta fecha de manera presencial. Pero desde la distancia, quiero enviarle mis más sinceras felicitaciones y que sigamos trabajando juntos por un Bolívar primero. ¿Y qué tal si ahora bailamos con Josefa? ¡Baila con Josefa y lávate las manos! Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados El mundo está atravesando una difícil situación Seguir recomendaciones es parte de la solución Mira cómo va avanzando hasta el COVID-19 Si hacemos lo conveniente con nosotros Él no puede seguir recomendación En mi casa estoy mejor Y pronto todo eso pasa Mejor yo me quedo en casa Seguir recomendación En mi casa estoy mejor Y pronto todo eso pasa Mejor yo me quedo en casa Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Cumplimos lo necesario, pensemos en los demás Y si sales a la calle medidas hay que tomar Lavarnos bien nuestras manos y las palmas entregar Para lograr que este virus a todos los dejen Pa' seguir recomendación En mi casa estoy mejor Y pronto todo eso pasa Mejor yo me quedo en casa Seguir recomendación En mi casa estoy mejor Y pronto todo eso pasa Mejor yo me quedo en casa Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Para saludar ahora, perdemos nuestros ancestros Ni saluditos de mano, ni besitos, ni ese cuento Seguir recomendación En mi casa estoy mejor Y pronto todo eso pasa Mejor yo me quedo en casa Seguir recomendación En mi casa estoy mejor Y pronto todo eso pasa Mejor yo me quedo en casa Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Lávate las manos, lávate las manos Porque el coronavirus está por todos lados Gobernación de Bolívar, Bolívar I Han sido muchos años de trabajos, de historias y de vivencias en la Gobernación de Bolívar. Hoy recortamos a uno de esos trabajadores. Conozcamos la historia de José de los Santos Ruiz. José de los Santos Ruiz Gómez, de Estudio Bantioca, José de los Santos Ruiz Gómez. Me siento bien, orgulloso. Usted puede beber, fumar. No he perdido tantas noches. Ver más dos, una o dos, todas. No me emborracharles. ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¡Ay, Macaria! ¡Ay, Macaria! ¡Ay, Macaria! ¡Alto! La palabra, la más linda. Oye, presionado. Estamos vivos y todos. Nosotros estamos vivos. Feliz día, los presionados. Llegó la hora de darle movimiento a esta jornada conmemorativa del Día del Pensionado. Damos paso a los monitores de hábito y vida saludable de Iderbol. Por tu salud, ponte pilas. Hola, mi nombre es Carlos Ruiz y en el día de hoy, Día del Pensionado, vamos a realizar una sesión de rumba aeróbica para que te diviertas y la pases súper, súper chévere. Día y vamos con la música. ¡Escalentamiento! ¡Listo! Empieza marchando, empieza marchando, relajándonos. Vamos a hacer movilidad articular. Listo, preparados todos. Sigue con la marcha. Manténgase. Eso. Inhalamos, exhalamos. Y baja, inhala, exhala. Una más. Otra vez. Otra vez. Última. Y te quedas arriba. Sigue marchando. Las palmas de las manos. Cierra. Abre. Cierra, abre. Sigo marchando. Ahora lo hago un poco más rápido. Ok. Y bajo lentamente. Y sacudo. Abajo. Manos. Ok. Vamos al cuello. Tiro hacia allá. Tiro acá. Sigo marchando. Sigo marchando. Lado a lado. Lado a lado. Bien. Lado a lado. Lado a lado. Una más. Bien. Arriba, abajo. El cuello. Arriba, abajo. Bien. Ahora los hombros. Arriba, atrás. Abajo. Arriba, atrás. Arriba, atrás, abajo. Sigue marchando. Eso. Síguelo. Marchalo, marchalo. Bien. Manténgase. Muy bien. Otra vez. Adelante ahora los hombros. Movilidad articular. Bien. Calentamiento. Parte inicial. Bien. Y ahora se para un poquito más. Tu marcha. Bien. Desde aquí vamos a empezar. Bien. Unos movimientos. Con los brazos y las piernas. Ok. Mira. Balanceos. Balanceos. Bien. Mira mi brazo. Mira mi brazo. Mira mi brazo. Diagonal. Arriba. Diagonal. Eso. Ahora. Diagonal al lado. Bien. Bajo un poco. Bajo. Me mantengo. Roto. La zona media. Bien. Y me mantengo. La posición siempre siendo balanceo. Balanceo. Una más. Ahora. Mira. Talón. Lleva los talones a los grudios. Bien. Talones. Talones a los grudios. Talones. Bien. Talones a los grudios. Se mantiene. Se mantiene. Síguelo. Bien. Movilidad. Movilidad. En el piso. En el piso. En el puesto. Bien. Ahí. Manténgase. Miren mis brazos. Las manos van a la cadera. Y ahora. Eleva rodillas. Mira. Eleva rodillas. Bien. Rodillas. Bien. Uno más. Eso. Rodillas. Rodillas. Manténgalo. Manténgalo. Rodillas arriba. Recuerda que estás en calentamiento. Movimientos en el cuerpo. Por ahora. Ok. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Punta de pie. A frente. Mira mis manos. La punta de frente. Punta de pie a frente. Excelente. Y ahora. El talón. El talón. El talón. Y levanta la punta del pie. Levanta la punta del pie. El talón. Eso. Muy bueno. Muy bueno. Se mantiene ahora al lado. Mira. Al lado. Movilidad. Solo en el puesto. Estira tu brazo. Punta del pie. Al lado. Se mantiene. Punta del pie al lado. Síguelo. 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 Eso. Ahora. Voy a hacerlo cruzado. Mira. Cruzalo. 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 Utilizo tus brazos. Brazos. Ok. Listo el calentamiento. Continuamos ahora con una salsa. Bien. Para que se deleite. Eso. Para que disfruten. Todos. Con el sabor. Y. Toma la marcha. Y. Vamos. Muy bueno. Paso uno. Observa. Te voy a hacer cuatro pasos. Los vamos a disfrutar. Y los vamos a bailar. Listo. Se mantiene. Mira. Paso uno. Paso de nuevo rodilla. Ahora. Mis brazos. ¿Ya viste los brazos? Eso. Y eso es sencillo. Suma los brazos. Ok. Ahora este mismo paso. Lo vas a llevar. Al frente. Observen. Observen. Atrás. Ok. Una más. Bien. Eso. Cuatro adelante. Cuatro atrás. Una más. Adelante. Atrás. Síguelo. Cuatro. Tres. Bien. Y ahora observa. Mira. Pasito al lado. Eso. Segundo paso. Bien. Al lado, al lado. Se llama el paso. Al lado, al lado. Manténkase. Y ahora este paso. Colócale tu brazo. Como eso. Así. Eso. Abre. Tu brazo. Eso. Abre. Colócale tu brazo. En el mismo paso. Colócale tu brazo en el mismo paso. Síguelo. Bien. Ese mismo paso. Si quieres. Ponle los hombros. Los hombros. Bien. El mismo paso. Y los hombros. Lo continuo. Repite. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora. Observa. Tercer paso. Atrás. Atrás. Bien. Nuevo sencillo ahí. Los pasos son. Atrás. Atrás. Bien. Atrás. Atrás. Atrás y atrás. Ahí lo tengo. Bien. Atrás y ahora. Abro los brazos. Los brazos. Me quedo en el puesto. Abrazos fuertes. Eso. Síguelo. Una más. Otra vez. Continúa. Ok. Cuatro pasos. Mira. Mira. Empujo a un poco. Eso. Dos pasitos para allá. Dos pasitos para acá. Dos pasos. Y dos pasos. Sigue. Dos. Dos. Síguelo. Uno. Bien. Y ahora. Aumenta. La intensidad. Elevando tus brazos. La intensidad. Elevando tus brazos. La intensidad. Síguelo. Una más. Eso. Ahora vuelco. Al paso otro. Mira. Eso. Eleva rodillas. Eleva rodillas. y ahora los brazos recuerda cuatro adelante cuatro atrás uno, dos tres cuatro atrás repítelo una más eso atrás cuatro, tres dos, paso dos paso, paso al lado, al lado, al lado bien, ya tú sabes los brazos abre abre brazos abre síguelo bien, abre tu brazo abre tu brazo eso una más y ahora te repito el paso tres mira atrás atrás y atrás atrás y atrás los brazos bien, hasta ahí llegamos bien, vamos a hacer un poquito de cumbia bien, más suave bajamos un poco el cardio y terminemos haciendo el estiramiento del día vamos inhalamos exhalamos ok y sigue bien vamos a marcar paso de cumbia bien para las damas para los caballeros todos listo y empieza vámonos aquí tengo bien las dos plantas de los pies al piso listo bien las manos de la cintura en simulación de agarrar la mollera para las damas las damas ya lo vio como es el paso bien listo y los caballeros un poquito más abajo solamente debe y la punta del pie listo punta del pie y brazos arriba levanta el piso y el pecho listo como tú creas que lo puede hacer hombre hombre vale él lo tiene los dos vamos a iniciar avanzando frente bien solamente el paso básico de bóndula y bájalo hecho ok vamos a hacer pasa y bájalo una más otra vez otra vez bájalo eso última y bájalo bájalo ok listo observa el paso voy a cruzar al frente al frente ok ya sabes vamos a hacerlo y cruza cruza y uno brazo ok eso damas los brazos así los caballeros el sombrero eso eso ya lo tienes caballeros damas damas eso ya lo tengo y ahora voy a hacer el primer paso más el segundo paso ok barco frente ok frente bájalo bájalo otra vez frente bájalo ok inhala exhala respira recupera recomendación es hacer un estiramiento final para terminar bien envuelta a la calma listo estira de frente una más atrás saco pecho mantengo bajo rodillas bien mano a la rodilla intento pegar el hombro cruzo una más atrás cambia flexión cuadriceps y motor cámbialo excelente ahora 20 cámbialo y ahora por último punta de los pies estiro abajo punta de los pies estiro abajo última punta de los pies y me mantengo ok muchas gracias un abrazo para todos buen día feliz día depresionado y gracias chao y llegamos al final gracias a todos los pensionados y bolivarenses que se conectaron a esta jornada conmemorativa porque en Bolívar primero los pensionados y y Gracias por ver el video.